lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de marzo jueces capítulo 9 abimelec hijo de jerobal fue a siquem a los hermanos de su madre y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre diciendo yo ruego que digáis en oído de todos los de siquem que os parece mejor que os gobierne 70 hombres todos los hijos de jerobal o que os gobierne un solo hombre acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todo lo de siquem todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de abimelec porque decían nuestro hermano es y le dieron 70 ciclos de plata del templo de baal berit con los cuales abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron y viniendo a la casa de su padre en ofra mató a sus hermanos los hijos de jerobal 70 varones sobre una misma piedra pero quedó hotam el hijo menor de jerobal que se escondió entonces se juntaron todo lo de siquem con toda la casa de milo y fueron y eligieron abimelec por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en siquem cuando se lo dijeron a hotam fue y se puso en la cumbre del monte de jerisím y alzando su voz clamó y les dijo oídme varones de siquem y así os oiga dios fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí y dijeron al olivo reina sobre nosotros más el olivo respondió he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles y dijeron los árboles a la higuera anda tú reina sobre nosotros y respondió la higuera he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles dijeron luego los árboles a la vid pues ven tú reina sobre nosotros y la vida le respondió he de dejar mi mosto que alegra dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles dijeron entonces todos los árboles a la zarza anda tú reina sobre nosotros y la zarza respondió a los árboles si en verdad me elegís por rey sobre vosotros venid abrigaos bajo de mi sombra y si no salga fuego de la zarza y devore los cedros del libano ahora pues si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey abimelec y si habéis actuado bien con jerobal y con su casa y si la habéis pagado conforme a la obra de sus manos porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para liberarnos de mano de madian y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra y habéis puesto por rey sobre los de sic en abimelec hijo de su criada por cuanto es vuestro hermano si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con jerobal y con su casa que gocéis de abimelec y el goce de vosotros y si no fuego salga de abimelec que consuma los de sic en y a la casa de milo y fuego salga de los de sic en y de la casa de milo que consuma abimelec y escapó jotam y huyó y se fue a ver y allí se estuvo por miedo de abimelec su hermano después que abimelec hubo dominado sobre israel tres años envió dios un mal espíritu entre abimelec y los hombres de sic en y los de sic en se levantaron contra abimelec para que la violencia hecha a los 70 hijos de jerobal y la sangre de ellos recayera sobre abimelec su hermano que los mató y sobre los hombres de sic en que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos y los de sic en pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino de lo cual fue dado aviso a abimelec y gaal hijo de ebed vino con sus hermanos y se pasaron a sic en y los de sic en pusieron en él su confianza y saliendo al campo vendimían sus videños y pisaron la uva e hicieron fiesta y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a abimelec y gaal hijo de ebed dijo quién es abimelec y qué es sic en para que nosotros le sirvamos no es hijo de jerobal y no es sebul ayudante suyo servid a los varones de jamor padre de sic en pero porque le hemos de servir a él ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano pues yo arrojaría luego a abimelec y diría a abimelec aumenta tus ejércitos y sal cuando sebul gobernador de la ciudad oyó las palabras de gaal hijo de ebed se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a abimelec diciendo he aquí que gaal hijo de ebed y sus hermanos han venido a sic en y aquí que están sublevando la ciudad contra ti levántate pues ahora de noche tú y el pueblo que está contigo y pon emboscada en el campo y por la mañana al salir el sol madruga y cae sobre la ciudad y cuando él y el pueblo que está con él salgan contra ti tú harás con él según se presente la ocasión levantándose pues de noche abimelec y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra sic en con cuatro compañías y gaal hijo de ebed salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad y abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada y viendo gaal al pueblo dijo a sebul y allí gente que desciende de las cumbres de los montes y sebul le respondió tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres volvió gaal a hablar y dijo y allí gente que desciende de en medio de la tierra y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos y sebul le respondió dónde está tu boca con que decías quién es abimelec para que le sirvamos no es este el pueblo que tenías en poco sal pues ahora y pelea con él y gaal salió delante de los de sic en y peleó contra abimelec más lo persiguió abimelec y gaal huyó delante de él y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta y abimelec se quedó en aruma y sebul echó fuera a gaal y a sus hermanos para que no morasen en sic en aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a abimelec el cual tomando gente la repartió en tres compañías y puso emboscadas en el campo y cuando miró he aquí el pueblo que salía de la ciudad y se levantó contra ellos y los atacó porque abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad y las otras dos compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron y abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de sic en se metieron en la fortaleza del templo del dios berit y fue dado aviso a abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de sic en entonces subió abimelec al monte de salmón él y toda la gente que con él estaba y tomó abimelec una hacha en su mano y cortó una rama de los árboles y levantándola se la puso sobre sus hombros diciendo al pueblo que estaba con él lo que me habéis visto hacer apresuraos a hacerlo como yo y todo el pueblo cortó también cada uno su rama y siguieron a abimelec y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza de modo que todos los de la torre de sic en murieron como unos mil hombres y mujeres después abimelec se fue a tebes y puso sitio a tebes y la tomó en medio de aquella ciudad había una torre fortificada a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad y cerrando tras y las puertas se subieron al techo de la torre y vino abimelec a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego más una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de abimelec y le rompió el cráneo entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo saca tu espada y mátame para que no se diga de mí una mujer lo mató y su escudero le atravesó y murió y cuando los israelitas vieron muerto a abimelec se fueron cada uno a su casa así pagó dios abimelec el mal que hizo contra su padre matando a sus 70 hermanos y todo el mal de los hombres de sic en lo hizo dios volver sobre sus cabezas y vino sobre ellos la maldición de jotam hijo de jerobal jueces capítulo 10 después de abimelec se levantó para liberar a israel tola hijo de fuá hijo de dodo barón de y sacar el cual habitaba en samir en el monte de fraín y juzgó a israel 23 años y murió y fue sepultado en samir tras él se levantó jair galahadita el cual juzgó a israel 22 años este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de jair hasta hoy las cuales están en la tierra de galahad y murió jair y fue sepultado en camón pero los hijos de israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de jehová y sirvieron a los baales y astarot a los dioses de siria a los dioses de sidón a los dioses de moab a los dioses de los hijos de amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a jehová y no les sirvieron y se encendió la ida de jehová contra israel y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de amón los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de israel en aquel tiempo 18 años a todos los hijos de israel que estaban al otro lado del jordán en la tierra del amorreo que está en galahad y los hijos de amón pasaron el jordán para hacer también guerra contra judá y contra benjamín y la casa de fraín y fue afligido israel en gran manera entonces los hijos de israel clamaron a jehová diciendo nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro dios y servido a los baales y jehová respondió a los hijos de israel no habéis sido oprimidos de egipto de los amorreos de los amoritas de los filisteos de los de sidón de amalek y de maún y clamando a mí no os liberé de sus manos más vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos por tanto yo no os liberaré más andad y clamad a los dioses que os habéis elegido que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción y los hijos de israel respondieron a jehová hemos pecado haz tú con nosotros como bien te parezca sólo te rogamos que nos libres en este día y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a jehová y él fue angustiado a causa de la aflicción de israel entonces se juntaron los hijos de amón y acamparon en galahad se juntaron a sí mismo los hijos de israel y acamparon en mispa y los príncipes y el pueblo de galahad dijeron el uno al otro quien comenzará la batalla contra los hijos de amón será caudillo sobre todos los que habitan en galahad jueces capítulo 11 jefté galahadita era esforzado y valeroso era hijo de una mujer ramera y el padre de jefté era galahad pero la mujer de galahad le dio hijos los cuales cuando crecieron echaron fuera jefté diciéndole no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer huyó pues jefté de sus hermanos y habitó en tierra de top y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él aconteció andando el tiempo que los hijos de amón hicieron guerra contra israel y cuando los hijos de amón hicieron guerra contra israel los ancianos de galahad fueron a traer a jefté de la tierra de top y dijeron a jefté ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de amón jefté respondió a los ancianos de galahad no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción y los ancianos de galahad respondieron a jefté por esta misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de amón y seas caudillo de todos los que moramos en galahad jefté entonces dijo a los ancianos de galahad si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de amón y jehová los entregare delante de mí seré yo vuestro caudillo y los ancianos de galahad respondieron a jefté jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices entonces jefté vino con los ancianos de galahad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe y jefté habló todas sus palabras delante de jehová en mispa y envió jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo que tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra el rey de los amonitas respondió a los mensajeros de jefté por cuanto israel tomó mi tierra cuando subió de egipto desde arnón hasta jaboc y el jordán ahora pues devuélvela en paz jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle jefté ha dicho así israel no tomó tierra de moab ni tierra de los hijos de amón porque cuando israel subió de egipto anduvo por el desierto hasta el mar rojo y llegó a cabez entonces israel envió mensajeros al rey de dom diciendo yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra pero el rey de dom no los escuchó envió también al rey de moab el cual tampoco quiso se quedó por tanto israel en cabez después yendo por el desierto rodeó la tierra de dom y la tierra de moab y viniendo por el lado oriental de la tierra de moab acampó al otro lado de arnón y no entró en territorio de moab porque arnón es territorio de moab y envió israel mensajeros a zeón rey de los amorreos rey de esbón diciéndole te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar más zeón no se fió de israel para darle paso por su territorio sino que reuniendo zeón toda su gente acampó en jaaza y peleó contra israel pero jehová dios de israel entregó a zeón y a todo su pueblo en manos de israel y los derrotó y se apoderó israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país se apoderaron también de todo el territorio del amorreo desde arnón hasta jaboc y desde el desierto hasta el jordán así que lo que jehová dios de israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo israel pretendes tú apoderarte de él lo que te hiciera poseer que hemos tu dios no lo poseerías tú así todo lo que poseyó jehová nuestro dios delante de nosotros nosotros lo poseeremos eres tú ahora mejor en algo que balac hijo de sipor rey de moab tuvo el cuestión contra israel o hizo guerra contra ellos cuando israel ha estado habitando por 300 años a esbón y sus aldeas a aror y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de arnón porque no las habéis recobrado en ese tiempo así que yo nada he pecado contra ti más tú haces mal conmigo peleando contra mí jehová que es el juez juzgue hoy entre los hijos de israel y los hijos de amón más el rey de los hijos de amón no atendió a las razones que jefté le envió y el espíritu de jehová vino sobre jefté y pasó por galad y manasés y de allí pasó a mispa de galad y de mispa de galad pasó a los hijos de amón y jefté hizo voto a jehová diciendo si entregares a los amonitas en mis manos cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de jehová y lo ofreceré en holocausto y fue jefté hacia los hijos de amón para pelear contra ellos y jehová los entregó en su mano y desde haró era hasta llegar a minit 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago así fueron sometidos los amonitas por los hijos de israel entonces volvió jefté a mispa a su casa y aquí su hija que salía a recibirle companderos y danzas y ella era sola su hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo a hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a jehová y no podré retractarme ella entonces le respondió padre mío si le has dado palabra a jehová haz de mí conforme a lo que prometiste ya que jehová ha hecho venganza en tus enemigos los hijos de amón y volvió a decir a su padre concédeme esto déjame por dos meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad yo y mis compañeras él entonces dijo ve y la dejó por dos meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes pasado los dos meses volvió a su padre quien hizo de ella conforme el voto que había hecho y ella nunca conoció varón y se hizo costumbre en israel que de año en año fueran las doncellas de israel a endechar a la hija de jefe de galahadita cuatro días en el año jueces capítulo 12 entonces se reunieron los varones de efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a jefe porque fuiste a hacer guerra contra los hijos de amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo nosotros quemaremos tu casa contigo y jefe le respondió yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de amón y os llamé y no me defendisteis de su mano viendo pues que no me defendíais arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de amón y jehová me los entregó porque pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo entonces reunió jefe a todos los varones de galahad y peleó contra efraín y los de galahad derrotaron a efraín porque habían dicho vosotros sois fugitivos de efraín vosotros los galahaditas en medio de efraín y de manasés y los galahaditas tomaron los vados del jordán a los de efraín y aconteció que cuando decían los fugitivos de efraín quiero pasar los de galahad le preguntaban eres tu efrateo si él respondía no entonces le decían ahora pues di chibolet y él decía chibolet porque no podían pronunciarlo correctamente entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del jordán y murieron entonces los de efraín 42.000 y jefe juzgo a israel seis años y murió jefe galahadita y fue sepultado en una de las ciudades de galahad después de él juzgo a israel ipsán de belén el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgo a israel siete años y murió ipsán y fue sepultado en belén después de él juzgo a israel elón sabulonita el cual juzgo a israel 10 años y murió elón sabulonita y fue sepultado en ajalón en la tierra de sabulón después de él juzgo a israel abdón hijo de itel piratonita este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos y juzgo a israel ocho años y murió abdón hijo de hil el piratonita y fue sepultado en piratón en la tierra de fraín en el monte de amalek y Gracias por ver el video.